Silencio. Se reanuda la sesión. Tiene la palabra la acusación particular constituida por doña Angélica María Geria Cortés y su hijo menor de edad para informe. Con la venia de la justicia Masala y del excelentísimo señor presidente, en primer lugar y después del brillante informe de mi joven compañero de la acusación A7, creemos que el nuestro va a quedar bastante reducido porque no vamos a repetirnos muchas de las cosas que ha hecho. Simplemente decir que la juventud no está reñida ni con el buen trabajo ni con el desempeño profesional que ha tenido el compañero de la A7 que nos ha impresionado a todos. Dicho lo cual, y ante esta situación nosotros sí queremos dar un apartado de nuestras conclusiones, agradecer en primer lugar la paciencia de la sala que ha tenido con este letrado. Creemos que hemos hecho muchas preguntas y después justificaremos por qué las hemos hecho, vinimos a acusar y como tal teníamos que hacerlas. También es necesario como acusación dar las gracias por el trabajo de la totalidad de los miembros del juzgado de instrucción, oficiales, auxiliares, secretario judicial y juez. No estaríamos aquí sin su trabajo. También el de la fiscalía. Creemos que ha sido un brillante trabajo muy, muy dedicado. Es necesario también agradecer a los testigos que han superado el miedo para venir a declarar en esta sede. de la fiscalía. Algunos han hecho grandes esfuerzos para cumplir con su deber. Otros han salido por otra vía. Ya hablaremos de eso más adelante. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han hecho un trabajo impecable a partir del día 11 de septiembre. ¿Serán criticados o no? Por esta acusación no lo van a hacer. Nosotros creemos que ellos han hecho aquel trabajo que les correspondía y más. También voy a agradecer a mi representado defendida, doña Angélica Geria Cortés, quien me ha dado la libertad absoluta para ejercer esta función. Mi función, de acuerdo al artículo 46.1 del Estatuto General de la Abogacía Española. Es decir, de tomar las decisiones profesionales que entendí correspondientes a mi papel como acusador. Ya entrando en materia, creemos que es necesario adherirnos parcialmente o casi totalmente al informe del Ministerio Fiscal de la acusación A1, A4 y A7 que me han precedido, así como otras que vendrán después, con las cuales nuestras conclusiones no solo no son contradictorias, sino que son coincidentes. Y decimos que es una adhesión parcial porque vamos a precisar algunas discrepancias que no son de hechos, son de derechos. Es decir, en términos de calificación. Para llevar un cierto orden vamos a hablar primero de las cuestiones previas. Creemos que don Carlos Bautista las ha señalado muy bien. Nosotros queremos profundizar un poco porque estamos convencidos de que es importante que se escuche los planteamientos de oposición que realizamos las mismas. Y a ese respecto vamos a ir por aquella varias defensas que lo han planteado, que han planteado cuestiones de nulidad. La primera, Rabé Osman el-Sayed. Mohamed el-Egipcio, Mohamed el-Masrim, muchos alias para un inocente. Pero vamos a hablar primero de las cuestiones de nulidades que se plantean. Por una parte, inicialmente se estructuró su escrito sobre la base de la vulneración del artículo 18 de la Constitución Española. Vulneración que no se habría producido en España, sino que en Italia. Es decir, estamos superponiendo normas distintas, de ordenamientos distintos. Creemos que es una equivocación que si se quería cuestionar las escuchas italianas, eso debía hacerse en la sede correspondiente. El procedimiento italiano, no el procedimiento español. Aquí se podría haber cuestionado su incorporación, que por cierto se ha hecho con todas las garantías procesales. La prueba obtenida en el extranjero, hace prueba también en el derecho español. Se plantea, se plantea por esa defensa, en un magnífico trabajo, todo hay que decirlo, y antes de seguir con las cuestiones previas queremos destacar una cosa. Aquí vamos a discutir de derecho, es un debate dialéctico, no un debate de personas, ni cuestionamientos personales. Es simplemente diferencia de entendimiento de derecho, uno es en la postura de defensa, nosotros en la de acusación. Plantea el compañero que se ha vulnerado el secreto de las comunicaciones y la inviolabilidad del domicilio del señor Ravey Osmanel Sayer. Una vez más pensamos que ahí hay un error de concepto. Se hizo de acuerdo a la legalidad italiana. Es más, no han sido anuladas por ningún tribunal italiano, que eran los únicos competentes para anular si entendían que su legislación no había sido la correcta. Por un problema de traducción, que en el caso de Ravey parece ser la constante, entendemos que la norma reclamada del Código de Procedimiento Penal italiano, el artículo 467, no es la correcta ni siquiera allí. Ahora bien, quien alega derecho extranjero deberá demostrar su vigencia. Hemos terminado la fase de prueba y no se ha demostrado la vigencia siquiera del derecho que está alegando el compañero y por lo tanto mucho menos si no se ha demostrado la vigencia del derecho, tampoco se puede haber demostrado la vulneración del mismo. Se dice que también se ha vulnerado el secreto de las actuaciones, el derecho de defensa por el secreto de las actuaciones. Nosotros creemos que no es así. Es más, pensamos que, y eso afecta a todas las defensas, el magnífico trabajo realizado por los abogados aquí presentes y en especial los del turno de oficio nunca bien tratados y siempre mal pagados, es junto con la actividad del juzgado de instrucción y de este tribunal, la mejor garantía de ese derecho que han tenido los justiciables. Es justamente el trabajo de los compañeros el que lo ha garantizado. A todos nos ha afectado el tiempo que ha durado el secreto de las actuaciones. Ahora bien, hemos tenido tiempo más que de sobra para preparar las defensas y las acusaciones. Prueba de ello, prueba de ello, son los múltiples planteamientos que realizan, incluido la defensa de Ravey Guzmán del Sayén y los propios interrogatorios que se han ajustado al material obrante en auto. Si el secreto hubiese afectado en alguna medida su derecho de defensa, evidentemente no hubiesen podido defender también como lo han hecho. Creemos que es una contradicción criticar el no ejercicio en la vertiente material de un derecho que han sabido ejercer con mucho más allá de la dignidad, con una excelencia profesional exquisita. Se dice que existe un problema de non vis in idem por parte de la defensa de Ravey Guzmán del Sayén. Nosotros a ese respecto creemos que hay un error. Y vamos a leer concretamente un punto que sí queremos citar textualmente de los planteamientos del compañero para que no haya error al respecto. En suma, de los datos obrantes en el proceso seguido en Italia, se revela una circunstancia fundamental, que en Italia se le ha juzgado por una presunta pertenencia a la llamada organización supranacional Al-Qaeda y por su presunta participación en el atentado sufrido en Madrid el día 11 de marzo de 2004. Mismo sujeto y mismo objeto que lo que se está enjuiciando en España. Continúa el compañero diciendo, así, esta representación considera que non dis in idem debe ser aplicado a todos los delitos por los que se está juzgando a mi representado. Todos. Bueno, nos quedamos sin palabras. Evidentemente, evidentemente, si lo que se pretende es un non vis in idem, primero hay que reducirlo a lo que fue juzgado en Italia. Y después ver si realmente existe ese doble enjuiciamiento de un mismo hecho. Como comprenderá esta de Justicia Manzali, nosotros creemos que lo tiene absolutamente claro, es impensable que un delito de pertenencia a banda armada, organización terrorista yihadista, juzgado en Italia, comprenda o subsuma 192 asesinatos terroristas, 1841 asesinatos terroristas en grado de tentativa. El planteamiento, y lo he citado textualmente, lo que viene a decir es, por favor, ¿me pueden entregar una carta blanca para Ravey? ¿Es eso el non vis in idem? Nosotros creemos que eso dista mucho de ser la garantía constitucional que se está reclamando. Es más, y a este respecto queremos profundizar porque entendemos que es un planteamiento serio pero equivocado. Serio porque lo hace un compañero que me merece todo el respeto, pero es equivocado porque jurídicamente es erróneo. Ravey fue enjuiciado exclusivamente por su pertenencia a una organización terrorista que él estaba creando en Italia. Organización terrorista que él estaba creando en Italia. Aquí en España se le está juzgando no por la que creó en Italia, sino por la que creó en España. Son dos organizaciones distintas. Más adelante, dentro de nuestra exposición que intentaremos sea breve, explicaremos cuál es la estructura de estas organizaciones, pero les queremos recordar que en la exposición del compañero de la acusación a uno, Antonio Segura, él trajo a colación un diagrama que representaba uno de los documentos encontrados en el ordenador de Yamal Agnidam, que explica cuál es la estructura integrada e integral de la organización terrorista. Bien, tan es así lo que estamos diciendo, que parece ser que el planteamiento que se hace es, las autoridades italianas por un lado enjuician a Ravey por pertenencia a organización terrorista islámica. Y por otro lado, las mismas autoridades les traditan a España para ser enjuiciados por lo mismo. Bueno, evidentemente las autoridades italianas tienen un entendimiento distinto al del compañero de la defensa. ¿Por qué? Porque ellos mismos no le hubiesen entregado. Esta sala tiene la experiencia suficiente y los conocimientos jurídicos van mucho más allá de esta sala como para saber que un juez no va a hacer con la mano derecha lo que va a negar con la izquierda. Es evidente que no es así. Son dos organizaciones distintas. No hay identidad de hecho. Si hubiese una identidad de hecho, no había problema, se admitiría. Pero, ¿por qué fue entregado Ravey? Tan es así el entendimiento de las autoridades italianas, que la pregunta que cabe es, ¿dónde está el joven Yagia? Porque si fuese una única organización, el joven Yagia también tendría que responder aquí de los hechos de Madrid. Ese es el contrasentido principal de este planteamiento. No se puede entender que el juicio de Italia haya sido una excusa absolutoria, porque no se le puede llamar de otra forma, con respecto a lo sucedido en Madrid. Es más, los argumentos utilizados en la sentencia italiana se corresponden con parte de lo que no es más que un obiter dicta de la sentencia italiana. Que, por cierto, contiene algunos presupuestos muy interesantes. No sabemos si Ravey, en el seno de su organización española, lo ha discutido con sus compañeros de banquillo. Pero ese obiter dicta le relaciona directamente con Basel-Galjun y Fuatel-Moravid. Y dice, con Serjan y Yamal, hechos que vienen negando aquí. Ahora, si Ravey pretende argumentar sobre la base de ese obiter dicta, que ni siquiera es una ratio decidente y de la sentencia, su exculpación de todos los hechos de España, tendrá que discutirlos con sus subordinados, creo yo, dentro de lo que es la organización española, porque les está perjudicando directamente al inculparle y darlo como hecho la relación existente entre ellos. Relación que aquí han llevado al mero plano de la amistad. Al mero plano de la amistad. Nosotros entendemos que no se da el non-bicinidium que pide, o el vicinidium que pide el compañero, pero más adelante en nuestra posición, insisto, explicaremos, son dos organizaciones distintas. Ya lo decía la semana pasada el abogado del Estado, de forma brillante el abogado del Estado matizó, si no modifico, matizó lo dicho por el Ministerio Fiscal. El uso adecuado del lenguaje es necesario en esta sede, porque si no incurriremos en errores serios. No estamos hablando de una organización. Son grupos autónomos integrados e integrales distintos y separados. Es decir, organización creada por Ravey en España, organización creada por Ravey en Italia. No sabemos qué más ha hecho Ravey en sus múltiples perípulos por Europa, y si en Alemania o en Francia también habrá dejado algún regalo como el que dejó aquí en España. Eso se verá más adelante y no es competencia ni de este procedimiento, ni de la autoridad española, pero sí decir, se trata de dos organizaciones distintas. Ahora bien, se plantea la nulidad de la comisión rogatoria por el traslado de los documentos. O lo hemos entendido mal o no existe causa nulida. La comisión rogatoria no se puede anular por quien traslada los documentos. Entendemos que es un planteamiento de defensa. Y como tal, bueno, tenemos algo que decir, pero no hay mucho más que decir porque evidentemente no tiene mucho asidero jurídico. Ahora sí, se dice que no ha habido tiempo para defender, porque ha estado recién en diciembre a disposición. Nosotros creemos que el trabajo desplegado por la defensa, y lo volvemos a insistir, acredita que ha sido tiempo suficiente. Pocos o ninguno puede quejarse de la defensa que ha tenido. Y creemos que si hay alguien que no se puede quejar de la defensa que ha tenido, es Rabey. Y eso es un cumplido para mi querido amigo y respetado compañero que lleva su defensa, porque Rabey no se puede quejar de la defensa que ha tenido, ni mucho menos de no haber tenido tiempo para defenderse. Ha tenido todo y más. Todo y más. Con respecto a Giuseppe del Hatch se plantea como cuestión de nulidad el derecho de defensa y las traducciones. Bueno, este es un procedimiento que evidentemente tiene problemas de traducciones, pero dice que no ha sido traducido y que no conoce la totalidad de la imputación. Nosotros creemos que sí, creemos que la conoce, que la conoce de forma íntegra, la ha conocido a través del procedimiento. Ha tenido cumplido acceso al mismo, en todas y cada una de sus fases. Y es más, es sorprendente que Giuseppe del Hatch diga que no conoce la acusación. Es que ni siquiera usa auriculares para la traducción. Eso es prueba practicada en este plenario. Después, Hassan el-Haski. Hassan el-Haski no pide ningún tipo de, no plantea ninguna cuestión de nulidad, pero sí pide que se nos condenen costa a las acusaciones. Nosotros creemos que eso hay que rebatirlo inmediatamente. No es, no es una acusación temeraria la de ninguno de nosotros porque además viene avalada por resoluciones judiciales firmes. El auto de procedimiento determinó que existían indicios racionales de criminalidad en contra de Hassan el-Haski y por eso hemos mantenido nosotros en esa vía, hemos encontrado indicios suficientes para llevarlo al plenario y tratar de transformarlo en prueba. En cuanto a las cuestiones de nulidad planteada por Bassel-Gallun nosotros creemos que básicamente son cuestiones de legalidad ordinaria y como tanto no son cuestiones de nulidad, son cuestiones de anulabilidad que no afectan al fondo del proceso y que incluso su anulabilidad, que no nulidad, porque son cuestiones de legalidad ordinaria, no presentan ningún problema. Las garantías se han cumplido en todos y cada uno de los hechos. En cuanto a, el siguiente que plantea cuestiones de nulidad es Fouad el-Moradit. Dice que se genera indefensión por no leer la causa. Vamos, si Fouad el-Moradit se leyó la causa mejor que casi todos nosotros. O sea, y eso es evidente porque venía a este suma, a este procedimiento con los hechos suficientemente sabidos, incluso para corregir hasta número de folios en el caso de que nos hubiésemos equivocado. Fouad el-Moradit se leyó la causa. Pero hay un dato que parece ser que se olvida y se omite. En poco, si no en ningún procedimiento, ha existido las garantías y facilidades que han existido en este para instruirse. Y me refiero concretamente a medidas adoptadas por esta sala, como poner a disposición de los acusados un ordenador y la causa en los centros penitenciarios en los que los cumplen. Evidentemente es una medida extraordinaria que se adoptó a tenor, entendemos, de garantizar al máximo el derecho de defensa y sobre todo de permitirle un conocimiento del sumario que, por cierto, en un país donde la defensa es técnica y la ejercemos profesionales del derecho, no obliga a que la conozcan los acusados íntegramente. Esta sala ha tenido el buen criterio de garantizar ese derecho más allá incluso de lo necesario. Más allá de lo necesario. En cuanto a Othman el Ganawi, que es otro de los que establece y alega causas de nulidad, básicamente dos. Una, la nulidad de las escuchas porque no consta el auto autorizándolo. ¿Y por qué tiene que constar si no se autorizaron en este procedimiento? Vienen incorporadas de otro procedimiento donde sí consta el auto debidamente autorizado. Nosotros creemos que no se produce ninguna escucha. En todo caso, Othman el Ganawi las ha introducido por la vía de sus propias declaraciones. Esa se escucha en este plenario, con lo cual convalida la prueba. Y también cuestiona la pericial por ser de perito único. Nosotros creemos que nos causa indefensión no saber cuál de las periciales es la que viene cuestionada. Perito único, cuando hemos llegado a tener 8, 6, 4, 3, 2, no sabemos cuál es la pericial cuestionada. Evidentemente, me imagino que lo plantearán con posterioridad, pero cuando lo planteen ya será tarde para que nosotros aleguemos. Entendemos que debe decaer esa pretensión por el hecho claro y concreto que es una impugnación genérica. Es una impugnación genérica. Y por cierto, las periciales relevantes han sido practicadas con garantías que van más allá de los requisitos mínimos establecidos entre la ley de enjuiciamiento criminal y la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En el caso de Rafa Suder también se hace la misma impugnación. Creemos que es de aplicación lo mismo. Ahora, en cuanto a Iván Granado se dice que se pide la nulidad de las declaraciones policiales y se alega falta de tutela judicial. Las declaraciones policiales quedaron plenamente ratificadas en este plenario por sus propias declaraciones, por sus propias manifestaciones y creemos que es evidente que deben de ser consideradas como una prueba válida. Que hubo algún problema con la pizza, parece ser que hubo un problema con la pizza, pero afecta eso a la declaración suya. Creemos que en absoluto. No afecta en absoluto. Ahora sí queremos decir una cosa, y esto afecta en términos generales a las cuestiones de nulidad. En la vida es importante ser coherente, pero cuando se hace una defensa procesal lo es mucho más. Y es necesario ser coherente. No se puede cuestionar la validez, la legalidad de una prueba y después introducirla en el plenario. Eso es dispararse en el propio pie. O se cuestiona la nulidad de la prueba y no se introduce en el plenario por ninguna de las vías, o ya cuestionemos lo que vaya saliendo por si nos sirve de algo. Creemos que ha habido una falta de coherencia en términos generales en cuanto a esas nulidades. Y concretamente, y volviendo al caso de Ravey, porque no hemos olvidado de Ravey, se cuestiona también que existan incorporadas estas actuaciones, y se plantea como cuestión de nulidad, simples copias de audio y video. No valen. ¿Valen para la pericia? Hay que ser coherentes. Si se plantea que no tienen la calidad técnica para incorporarse al plenario, habrá también de cuestionarse si las mismas son base suficiente para la pericia. Tal vez, tal vez el compañero tenía razón y por eso no se escuchaban tan bien las traducciones aquí en España. Y en cuanto a las prórrogas de resoluciones judiciales, se dice que rozan la ilegalidad. Pero una vez más estamos en lo mismo. Rozan la legalidad italiana. Nos imaginamos que la defensa de Ravey en Italia las habrá cuestionado. Por cierto, en la sentencia vienen desestimadas sus cuestionamientos. Es decir, no vengamos aquí a cuestionar lo que no se ha generado aquí y lo que aquí nulidades son claras deben de ser desestimadas. Deben de ser desestimadas porque la jurisprudencia es abrumadora. Pero sobre todo, señorías, vuelvo a insistir, coherencia procesal. Hay términos que parece ser que no gustan que se digan y no los vamos a decir y nos comprometemos a lo largo de toda nuestra intervención. No utilizarlos. Digamos que ha faltado coherencia procesal. Dicho lo cual, entramos en materia. Nosotros creemos que es necesario entender quiénes son las personas que tenemos en el banquillo. Se nos dice que son pobres inmigrantes. El vendedor de pañuelos, del que ya hablaremos posteriormente. Nosotros creemos que no. La sociología alemana ha desarrollado ya el concepto aplicable a esta gente. El concepto sociológico del perdedor radical. Creemos que el concepto adecuado para establecer quiénes son estas personas y por qué actúan así. No se trata de buscar justificaciones, sino de entender la etiología del hecho cometido, que es muy distinto. Ahora bien, perdedor radical no es lo mismo que derrotado radical. El perdedor radical viene definido con esa persona que dirige sus frustraciones en forma grupal hacia determinados enemigos poderosos. En este caso, pues, tocó España. Ahora bien, se puede ser perdedor radical y también hijo del notario. No tiene nada que ver una cosa con otra. Es un concepto determinado. Es el concepto de estar en contra de algo. El Islam, en la versión torticera que representan algunos de los acusados, lo que hace, lo que permite utilizarlo como vehículo para canalizar sus frustraciones. Pero no es más que eso. No es más que eso. Ellos utilizan una interpretación de una fe de segunda mano para generar la justificación de sus actuaciones. ¿Y por qué decimos una fe de segunda mano? Porque ninguno de ellos realmente cree en el Islam puro. Hacen una versión torticera. Esta sala ha dicho en reiteradas ocasiones a lo largo de este juicio, no se está enjuiciando el Islam. Es que ni siquiera acusaríamos si se estuviera enjuiciando el Islam. Es una de las tres grandes religiones reveladas. La fe es algo íntimo del ser humano que no puede ser enjuiciado. Aquí no se les enjuicia por creer en el Islam. Se les enjuicia por la interpretación y sus acciones. Sus acciones que son las penalmente comprometidas y a analizar. Se va a decir, se va a decir, y es cuestión de que llegue el turno de las defensas, que estamos ante un derecho penal del enemigo. Que se les está enjuiciando por la peligrosidad de estas personas y se les está aduciendo una dosis de peligrosidad que no tienen. Nosotros creemos que lo real y lo que aquí se está enjuiciando no es a unas personas peligrosas. Son unas acciones peligrosas realizadas por unas personas que tal vez individualmente no representen ningún peligro, pero que cuando se juntan, y lo voy a decir claramente, nos lían la que nos la han liado. Porque esa es la verdad. Esa es la que, sobre todo, en el último trabajo que realiza el artículo 120, del paragrafo 129 del Código Penal Alemán, entenderemos, entenderemos que aquí estamos ante un injusto autónomo independiente de otros delitos. Y estamos refiriéndonos al delito de pertenencia a banda armada. Nosotros, y compartimos los criterios del compañero de la acusación A7, aquí lo que se lesiona es la seguridad general y la paz ciudadana. Y eso, eso es a lo que se trata de proteger con el tipo penal de la pertenencia a banda armada. Ahora, ahora bien, es un delito de mera adscripción a los fines de la organización. No es un delito que requiere una actividad que vaya más allá de eso. Es decir, basta con la adscripción a los fines de la organización ilícita. El injusto sistémico que va relacionado con la adscripción a esa organización y a sus fines. Ahora bien, para entender lo que han hecho estas personas, creemos que es necesario remontarnos un poco más atrás. Cuando Al-Sawahiri y Osama Bin Laden se encuentran por primera vez en Pakistán, cada uno de ellos aporta a esa suerte de joint venture, si se me permite el término, algo muy relevante. Al-Sawahiri aporta el conocimiento teológico, pero Bin Laden aporta la teoría de redes. Y esa teoría de redes, señoría, esa teoría de redes es justamente la que explica por qué Rabey Osman el-Sayed, Mohammed el-Egipcio, es miembro de dos bandas distintas. Las dos las ha creado él. Pero la teoría de redes lo que hace es explicar. Ellos se transforman en generadores de un paraguas ideológico del cual se nutren grupos locales. Es más, ya en el año 2001, cuando Bin Laden y Al-Sawahiri van en retirada en Afganistán, informan a sus bases de que se ven en la imposibilidad de darles soporte material, técnico, económico y humano. ¿Qué hacen? Ahí es donde se rompe el núcleo para poder hablar de que estamos, el vínculo para decir que estamos ante una única organización internacional. No. Al-Qaeda no es más que el paraguas ideológico del cual se nutren los perdedores radicales que se nos han instalado en el seno de la sociedad española, que están algunos ahí, otros faltan por venir. Nosotros creemos que bajo ese paraguas ideológico ellos generan lo que es una estructura flexible y que es el concepto que hay que entender. Antonio Segura, de la acusación a uno, nos diagramó la estructura de ellos. Es una estructura integrada e integral, porque tienen su cúpula dirigente, su cúpula militar, sus áreas de trabajo de cada uno, son autónomos en su integridad. Cada organización es integra y total, integrada y total. No necesitan a nadie más. Ravey, cuando viene a España, genera esto y cuenta, y él se incorpora por creación en lo que es la alta comandancia. Iba creando la estructura hasta que esa estructura es capaz de funcionar de forma íntegra. Nosotros creemos que no es baladí hablar de lo que es la organización, porque sólo así se entenderá cómo, y hoy se ponía en cuestionamiento si estas personas eran capaces de hacer lo que se dice que han hecho, cómo lo hicieron. Y lo hicieron con las sumas de pocos. Es las sumas de los pocos de cada uno lo que lleva al conjunto. La teoría de conjuntos, vamos sumando. Aquí cada cual ha puesto algo, cada cual ha agregado algo que ha hecho posible esto. Evidentemente, uno robó los coches, otro trajo el explosivo, otro consiguió los Sterling, que por cierto, por la propia explicación dada por el compañero de esta mañana, parece ser que es más fácil conseguir un Sterling que un calásmico. Pero creemos que de ahí es donde nace toda esta estructura, y sobre esa base debe de analizarse la participación de Rabey en estos hechos, tanto en Madrid como en Italia. La de Italia está enjuiciada, pero la de Italia, señoría, y vamos a insistir porque creemos que es importante dejar claro que Rabey participa en los dos hechos distintos, Italia y España. Y también queremos al respecto decir una cosa. Rabey está condenado a 10 años en Italia. 192 asesinatos y 1.841 asesinatos terroristas en grado de tentativa a 10 años. ¿Es eso proporcional? ¿Es eso lo que se pretende? Y digo si es eso lo que se pretende porque el compañero dice, todos los delitos por los que está juzgado mi representado, todos. No, no. En esto no le podemos dar la razón al compañero porque creemos que ni es ajustado a derechos ni es proporcional. Ahora bien, hasta el momento el Ministerio Fiscal y las acusaciones que me han precedido han aportado y han analizado una serie de pruebas. Nosotros no nos vamos a repetir. De hecho, hemos descartado muchas de esas pruebas que teníamos prevista mencionar hoy. Pero sí queremos hacer alguna indicación porque parece ser que aquí no se entiende muy bien las cosas. Se escucha por ahí. No hay prueba. Hombre, en un delito de estas características lo que no se puede esperar es que esté el cadáver, el asesino y con el cuchillo ensangrentado en la mano. No, eso no se da en este tipo de delitos y en este tipo de delitos hay pruebas directas pero también hay mucha prueba indirecta o prueba indiciaria. La reconstrucción de estos hechos hubiese sido muy sencilla y nos hubiésemos evitado casi cinco meses de juicio. Si nos hubiesen contado la verdad de lo que hicieron, no estaríamos discutiendo sobre prueba directa o prueba indirecta. El problema es que no lo han contado y por lo tanto esta sala tiene que tener la función de reconstruir sobre esa base. Un respetado fiscal me explicaba que cada vez que aparece un indicio en contra de una persona resulta que existe un menor porcentaje de inocencia de esa persona. En el derecho alemán eso ya está desarrollado. La prueba indiciaria tiene una forma de tasarse y transformarse en prueba. Dos indicios hacen prueba plena. En nuestro ordenamiento no existe eso, pero sí existe la sana crítica y la experiencia del tribunal. Hay indicios, prueba indiciaria, muy cualificada contra algunos de los acusados junto con prueba directa y veremos cómo la sala interpreta eso. Ahora bien, dentro de lo que es el derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución a no declarar, don Carlos Bautista la semana pasada hablaba de algunas sentencias que decían que los silencios podían ser interpretados. La acusación A5, si no me equivoco, habló también de los silencios parciales. Nosotros queremos profundizar muy poco más porque esta sala sabe lo que es un silencio parcial. Un silencio parcial es un silencio culpable. ¿Por qué es culpable? Porque solo se acoge a la primera premisa del derecho. La de no declarar o declarar, han declarado. Y la de no declararse culpable. Esas son las respuestas que no contestaron. Aquí hay personas que han declarado parcialmente. Silencio parcial entendemos que es silencio culpable. Ravey Osman hizo un silencio parcial o visto desde la perspectiva de su defensa. Contestó algunas preguntas solamente. Es decir, contestó a todas aquellas que tenía preparadas, no a las que no estaban preparadas. Silencio parcial. Lo mismo debemos de decir de Josep Belhach. Hassan el Haski también. Hombre, casi nada, la cúpula. Todos a una. Hubo silencios parciales. Pero hay más. Mohamed Musatén tampoco. Tampoco contestó a muchas preguntas. Nos impidió desarrollar tal vez la contradicción que le hubiese ayudado porque entendemos que si no tenía nada que ocultar, ¿qué más daba contestar a todos? Basel Galyun sí contestó a todos. No. Casi todos. Cuando se le hizo una pregunta comprometida, Basel Galyun no la pudo contestar. El Ministerio Fiscal le preguntó si era la persona que había sido reconocida en Atocha y él dijo, esa persona llevaba gorro y bufanda. Es decir, conocía el sumario. Esta acusación le preguntó con posterioridad, ¿el gorro suyo hallado en Leganés es el mismo de la persona que estaba en Atocha? Dijo, a esa pregunta no contesto. Era tan sencillo como decir no era el mío. Tan sencillo como decir no era el mío. Pero él, sin embargo, prefirió acogerse al silencio. Tal vez porque no nos quería mentir. El ex acusado Brahim Musatem no declaró en este plenario, no vamos a valorar prueba contra él ni mucho menos, pero sí entendemos que lo hizo en el ejercicio legítimo de su derecho a no comprometer ni a su hermano ni a su tío. Les protegió con su silencio. Y eso creemos que es lo normal. Son parientes, son hermanos. Yo creo que es normal, no es criticable, pero sí entendemos que ese silencio ha de interpretarse. Y también lo mismo sucedió con Mohamed Musatem. Creemos que también esta sala tiene que valorarlo. Dicho lo cual, creemos que hay algunas pruebas que no han sido mencionadas hasta este momento y que para nosotros son importantes, como prueba de cargo. Todos nos acordamos de Kamal Akbar. Kamal Akbar es el amigo de Basel Galyun, el amigo del Arbi Ben Salam, el amigo de Rabei, el amigo de Fuad, que vino aquí a encubrirles. No vino a mentir, vino a algo más allá de la mentira. Que la mentira incluso, pues mire, la podríamos haber justificado, pero no. En este caso este señor vino a algo más allá. Él vino a decirnos una cosa concreta. Los culpables son los chivatos, los muertos y los españoles. Pero todos mis amigos son inocentes y esto no es más que un montaje de la policía, lo cual me recuerda algunas cosas que hemos escuchado con anterioridad también. Pero básicamente lo que han venido a decir es que esto era un montaje. ¿Eso qué es, señorías? ¿Es mentir o es encubrir? Nosotros creemos que es una prueba de cargo que debe ser valorada contra aquellos a los que vino a proteger, porque a los inocentes les bastaba con su abogado. También creemos que debe ser valorado como prueba de cargo el testimonio del mal famoso Cartagena. Y decimos mal famoso porque no sabemos qué ha hecho en la vida para amanecer fama alguna. En todo caso, Cartagena vino aquí a contarnos una película que ni un niño de 5 años se la creía. Que si Serjana en el Bips, que si el tunecino esto, que si el chino aquello. Algo absolutamente distinto a lo que había dicho en la fase de instrucción. La pregunta es, ¿por qué lo hizo? Nosotros creemos que para beneficiar a algunos de los acusados, sino a todos, y no lo hizo por miedo ni mucho menos. Escenificó aquí el miedo. No quería entrar a la sala. Tal vez no estaba seguro qué mentira nos iba a contar en ese momento. Y ante eso nosotros hablaremos con posterioridad de lo que debe ser su situación. Pero creemos que tiene un valor de prueba de cargo. Porque han venido a tratar de exculpar a los acusados a golpe de mentira. Sobre la pericial de explosivos, esta parte no va a hablar. No va a hablar porque creemos que de lo que habíamos aprendido de una ciencia exacta hemos pasado a una ciencia confusa y todavía no sabemos qué pasó con esa pericial. Sí creemos que lo que dijo el fiscal jefe la semana pasada es lo que hay que hacer. Utilizar aquella ciencia menos exacta que es la jurídica y la de la lógica para llegar a la conclusión. También proponemos el álgebra. 1 más 1 más 1 más x igual 4. Creemos que la x sigue siendo 1. Creemos que no hay que ir mucho más lejos para entender las cosas, si se quieren entender, por supuesto. Se ha hablado también de la Skoda y la Cagú. La furgoneta Cagú, que pasaron los perros, que si no pasaron, que si aquí, que si allá. Señorías, hemos visto todos aquí un vídeo con los perros arriba del agujero de los explosivos en Morata y ningún perro se sentó. Pues tal vez el compañero Andrés Chalegui tenía razón que le han castigado por eso, por no sentarse. Pero hay experiencia previa. Hay experiencia previa. Creo que más de algunos de los magistrados de esta sala se recordará el atentado de hace 4 o 5 años en la Plaza Colón, 12 de octubre. El coche bomba fue estacionado en la calle Alcántara. Ante el vídeo de seguridad pasean los perros alrededor del coche. El coche se lo llevan 4 horas después la grúa por estar mal aparcado. Y 6 horas después se explosiona en los bajos de Colón. Bueno, como todos sabemos quién fue el autor de ese atentado, no hay que cuestionarse la capacidad de los perros, ¿no? Pero creemos que esas son reglas de experiencia que esta sala conoce. Son reglas de experiencia que nadie les puede venir a ustedes a contar. Los perros fallan. Los perros fallan. Ahora, si queremos ver una conspiración detrás de los perros, habría que saber qué alimento se les dio la semana anterior. Lo mismo con respecto al Escoda. Pero sí, insistir, creemos que son cosas que están ahí, que van a ser valoradas y que esta sala sabe lo que tiene que hacer. Se dijo el otro día, y no podemos menos que cuestionar lo que se dijo, y lo vamos a cuestionar desde una posición de que somos acusación. Como acusación tenemos el deber de evitar que a las defensas les hagan el trabajo. Y vamos a hacer eso. Se habló del viaje por el puerto del Escudo. Bien, parece que no nos hemos leído toda la causa. El viaje, según las BTS y el seguimiento, fue por Benavente. Y en Benavente atraviesan hacia la carretera de Burgos. Ahora, si queremos meter a presión el puerto del Escudo por alguna razón inconfesable o poco clara, lo metemos. Si da lo mismo, ya puesto a esta altura podemos hacer lo que queramos. Pero sí queremos recordarle la prueba practicada y el obrante en las actuaciones. Obrante en las actuaciones, el viaje fue por la carretera de la Coruña y en Benavente, a la altura de la BTS de Benavente, es donde cogen la carretera, si no me equivoco mal, la A62. Ahora, ¿por qué hicieron eso? Tal vez para evitar los clásicos controles que hay en el peaje antes de llegar a Madrid. No lo sabemos. Pero sí sabemos una cosa, que por el puerto del Escudo no vinieron. No vinieron. No es así. En cuanto a la pericial de traductores, poco que decir. Pocas veces se introduce tantas veces una conversación que no queremos escuchar o que no queremos hacer parte del procedimiento. Sí decir una cosa. No confundamos lo que son los traductores de la sala con el trabajo pericial de esas mismas personas. Son dos actividades absolutamente distintas. Dos actividades absolutamente distintas. Pero ahí tenemos que volver un poco atrás y recordar que es, procesalmente hablando, poco coherente. Cuestionar el sustento, es decir, los vídeos y los CDs en que vienen grabados esos documentos sonoros y después utilizarlos como base para la traducción. Nosotros creemos que da lo mismo. ¿Y por qué da lo mismo? Porque al final todo se ha quedado reducido a una palabra, de una frase, de un paso, de una de las múltiples traducciones. A eso hemos llegado. Hay tanta prueba de cargo contra Ravey como analizaremos a continuación que creemos que entregamos la palabra si nos da lo mismo. Porque creemos que el resto de las conversaciones que, por cierto, han sido admitidas y han sido admitidas por todos los traductores porque insistimos. Señorías, miren de lo que estamos hablando. Una palabra, de una frase, de un paso, de una de las múltiples traducciones y de eso queremos sacar petróleo. Buen intento. Bien, sobre la prueba y explicado anteriormente lo que hablábamos de cuando se trata de prueba indirecta o prueba indiciaria. Creemos que hay algunas que son muy cualificadas, algunas que son muy cualificadas, pero también podemos aplicar la teoría que comentaba antes del excelentísimo señor fiscal que me la comentó, de cómo va reduciéndose la posibilidad de ser inocente a medida que van apareciendo las pruebas de indicios. Evidentemente, al cuarto o quinto indicio que aparece, las posibilidades de ser inocentes son casi iguales a cero. Raveo Manel Sallet, 17 pruebas en contra, según lo que hemos ido contando de las pruebas practicadas en este plenario. Algunas, algunas creemos que son relevantes. Este señor debe ser el mago de las finanzas, y lo vamos a decir así porque no lo presentan como un vendedor de pañuelos. Serán pañuelos de oro y margina al 90%, porque si no, ¿cómo se explica que de la venta de pañuelos este señor recorra media Europa? ¿Qué si viene de Alemania? ¿Qué si va para Francia? ¿Qué si vuelve a España? ¿Qué si va a Italia? ¿Qué si vuelve a venir a España antes del día 11 de marzo de 2004? Como explicaremos después, porque ahí le pillaron muchos viajes por un vendedor de pañuelos. Debe ser que los... Hay que interpretar qué significan esos viajes y quién los paga. Nosotros creemos, creemos que el señor Rabí Osman el-Sayed, alias Mohamed el-Egipcio, alias Mohamed el-Masri, se dedicaba a algo más que la venta de pañuelos. Tal vez tenía algún negocio inconfesado, pero evidentemente, evidentemente, creemos que eso no es más que una tapadera dentro de su estructura orgánica para mimetizarse en la sociedad en la que está trabajando. Y lo explicaremos después por qué. Hay un hecho fundamental. Él cuenta en su primera declaración, que casi es la única que hemos tenido oportunidad de escucharle, porque el otro venía demasiado encorsetado como para saberlo. Él habla de que vivía en Alemania, que llegó de Egipto, iba a Polonia, pero se queda en Alemania, sorprendentemente. Y se queda en un sitio que no es menos relevante. Y no es menos relevante porque varios de los acusados han pasado por ese mismo sitio, como explicaremos después. Y él dice que la autoridad alemana le dieron una duldum. La duldum no es más que un documento para acreditar la identidad de la persona indocumentada, valga la contradicción, en una región determinada a la cual se está estudiando, si se le da asilo, residencia o se le expulsa. Y la duldum dice en tres idiomas, inglés, francés y alemán, que no permite salir del área geográfica asignada, es decir, no permite salir del Sarland, la región que se le asignó a él. Pero este señor, como es el mago de las finanzas y parece ser el mago de la documentación, llega hasta España. Y llega aquí y se instala aquí. Se instala para la compleción del plan que él tenía diseñado, un plan de estructuración y creación de una organización terrorista en el seno de esta comunidad. Ahora bien, prueba directa, lo hemos visto todo. Dirigió y trató de chantajear esta sala con una huelga de hambre, porque no es eso lo que él y lo intentó. La sala no lo permitió con buen acierto. Pero la dirigía él y casi nada. Yusef Belhach y Hassan Elhazki. Vamos. La crem de la crem de esta organización. Y eso hay que valorarlo, porque fue una decisión de los tres, seguida por el resto de la organización. Y vamos a decir, el resto de la organización porque hubo otros acusados que no los siguieron y que no son miembros de la organización. Eso lo tenemos claro. No todos los que se sientan en el banquillo son miembros de la organización. Ahora bien, creemos que con Sarrabeí las pruebas son abrumadoras. Su relación con Serhat, su relación con Virgen del Coro. El compañero de la acusación a Fiete ha hecho una mención concreta a que fue reconocido en Morata de Tajuña. Bien, puede parecer un reconocimiento poco fiable. Pero si ese reconocimiento lo incardinamos en la relación de pruebas que existen al respecto, tal vez ya no nos parezca tan poco fiable. Y vamos a decir por qué. Porque está su reconocimiento finales de febrero, principios de marzo, por esta persona. A ese hecho hay que añadirle que Sarrabeí en una de las conversaciones bien traducidas dice que estuvo en España en el mes 3, marzo de 2004. Dos hechos juntos. Es reconocido y él reconoce haber estado en España. Y eso unido al mensaje de bienvenida del teléfono suyo, español, al llegar a Italia, creemos que son algo más que un mero, que una mera prueba indiciaria para decir que Arrabeí estuvo en España días antes de los atentados. Pero es que no lo decimos nosotros, señoría. Es un cúmulo de cosas que indican y posicionan a Arrabeí. Si sólo tuviésemos el reconocimiento de esa vecina, nosotros diríamos, estamos cojos para acusarle de ello. Estamos cojos. Pero es que aquí nos sobran los indicios o la prueba de indiciaria para establecer que Arrabeí sí los tuvo. ¿Qué más prueba queremos que él mismo contándole a su joven discípulo que estuvo en el mes 3 en España? ¿Necesitamos alguna otra prueba? Bueno, pues la tenemos. Esa y la del teléfono. ¿A qué vino Arrabeí a España en el mes 3? ¿A vender pañuelos? Seguro que no. Nosotros creemos que Arrabeí a lo que vino fue a dar las últimas pinceladas a su plan criminal. Pero es que no es sólo Arrabeí en los que vienen esos días. También es Yusef Beg el-Hach y Hassan el-Haski. Entonces, cuando tenemos esos tres individuos localizados en España antes de la fecha del atentado, eso debemos de ponerlo en relación con el documento intervenido en el ordenador de Jamal Azmirán en la calle Villalobos. Diagramado por mi compañero la acusación A1. Vino la alta comandancia a revisar el trabajo de la comandancia de lucha y después la alta comandancia en un ejercicio de valentía propio de este tipo de actuaciones se retiran, claro, se retiran y salen de España. Unos a un sitio, otros a otro sitio, a ponerse a buen resguardo de lo que pudiese suceder. No vamos a entrar en otros indicios y pruebas que se han interpretado por otros compañeros. Creemos que con respecto a Arrabeí, señoría, lo hemos visto todo. Todo y más. Arrabeí es el dirigente o uno de los tres dirigentes de esta organización. Mantenía unas relaciones enfermizas con el grupo de Virgen del Coro para inducirles directamente, sino organizarles de forma concreta los planes y puso en funcionamiento la organización de Madrid. Eso es un hecho concreto, creemos que es un hecho demostrado. Con respecto a Josep Belhache, por cierto, y me puedo estar equivocando, el ministro fiscal habló de los gusanos gobelianos, eso debe ser en directa relación con una cita que se hace en su escrito de defensa, que no es más que un exceso dialéctico. Estamos convencidos que el compañero nunca ha querido decir que somos propagandistas nazis por acusar a Josep Belhache. Evidentemente eso no es así. Josep Belhache tiene un papel dirigente. Hay pruebas bastante. Hay declaraciones. Y también hay no declaraciones. No declaraciones interpretables. Es interesante coger las declaraciones de sus sobrinos, así como la no declaración de su sobrino Brahim, que se producen en distintos momentos del procedimiento. Y ante eso, ante eso, señorías, la convicción de condena es clara. El ministro fiscal habló de las declaraciones que implicaban a Josep Belhache. Nosotros creemos que esas declaraciones son plena prueba de cargo para ello. Pero junto a Ravey, porque claro, Ravey aparece por todos lados. Es el máximo dirigente. Es inevitable. Junto a Ravey dirigen la huelga de hambre, el chantaje de esta sala. Creemos que se practicó en el plenario. No sabemos si es prueba de cargo o un indicio muy cualificado. Pero aquí se practicó ese chantaje por parte de los dirigentes de la organización. Con respecto a Hassan el Haski, si bien es cierto que esta parte redujo la acusación contra él, no es menos cierto que lo hicimos por coherencia con respecto a nuestro propio entendimiento del obrante en las actuaciones. Pero no es menos cierto que el ministerio fiscal y los compañeros que me han precedido tienen mucha razón cuando hablan de él. Si contra él hay una prueba abrumadora. Nosotros no fuimos capaces de entenderla de esa forma y por eso solo hemos llegado hasta su pertenencia a la organización en grado de dirigente, lo cual no excluye que nosotros evidentemente apoyamos el planteamiento de los compañeros sobre esa base. Hassan el Haski es otro de los grandes directores de la orquestación de la huelga de hambre que los compañeros dirán que era su derecho. Sí, sí, sí. Si también ellos podían hacer lo que querían. Pero aquí vinieron a chantajearnos con un planteamiento político en una sala de justicia. Y eso es lo que ellos pretendieron hacer. En un alarde desesperado. Alarde desesperada de salir de esta situación. Ahora bien, hay un dato que Hassan el Haski seguro que se acuerda. Él tenía una agenda electrónica cuando fue detenido en Canarias. Esa agenda electrónica cuando se conecta mensaje de bienvenida. Asturias, patria querida. Sí se acuerda. No sabemos. Asturias, patria querida. Asturias, patria querida. Mensaje de saludo de la agenda de Hassan el Haski. Puede parecer anecdótico, pero es que aquí estamos hablando de 192 muertos y 1841 heridos. No es anecdótico. En una persona que tiene una interpretación torticera del Islam, que no permite la música, su mensaje de apertura de su agenda no es más que un agradecimiento al resto de las personas que le ayudaron a cometer este atentado. Es decir, a la trama asturiana. Porque es extrañísimo. No es una coincidencia. La teoría de las coincidencias a mí es que la casualidad en realidad, ya estamos muy viejitos para creer en casualidades. Aquí cada cosa tiene su razón de ser y nosotros creemos que es importante que la sala lo supiera porque además consta debidamente acreditado en las actuaciones. No es un dato menor y una respetada amiga mía me lo recordó que no es un dato menor y yo creo que es prueba de cargo a interpretar. Aparte de las que se han dicho con anterioridad. Con respecto a Yamal Sugan. Y vamos a ir por orden. Mire, francamente nosotros no podemos adherirnos a la acusación a seis. No. Y lo vamos a decir claramente. Es que no vamos a hacerle el trabajo a las defensas. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Contra Yamal Sugan, el compañero de la A4 decía que hay sacos de prueba. Sacos de prueba y mucho más. Sacos de prueba y mucho más. Señorías, si esto fuese un atraco a un banco, los reconocimientos ya hubiesen bastado para su condena. Y aquí han habido reconocimientos plenos, ratificados, persistencia en la incriminación, reconocimientos en comisaría, sede judicial como prueba de constituida y también en el plenario. Gente que se ha ratificado y lo localiza en los lugares que lo tiene que localizar. Creemos que es evidente que su madre la ha venido a defender y creemos que su madre cumplió con su deber. Decir lo que vio. Vio a su hijo a las nueve de la mañana. Yo no sé otros, pero yo sí he llegado poco antes de que se levante mi madre y creo que la regla de la experiencia dejan claro que el que su madre le haya visto en casa a las nueve de la mañana, nada implica, porque por cierto, las mochilas las puso antes de las ocho. Las mochilas las puso antes de las ocho estallando a las siete cuarenta. Tuvo tiempo de sobra de llegar a su casa, si es que realmente estuvo en su casa, cosa que no vamos a dudar, porque eran las nueve de la mañana. Ahora bien, no creemos que haya que ir hasta Managua para seguir el hilo directo de la incriminación de Yamal Sugan con estos hechos. Basta, basta, señorías, conseguir el trazo de la mochila, la tarjeta telefónica hasta su locutorio. Yamal Sugan tenía el conocimiento tecnológico para manipular esos teléfonos. Es más, él vivía de manipular teléfonos. Esa era su profesión, solamente que aquí le dio un carácter criminal. Yamal Sugan jamás pensó, jamás pensó que de esa pequeña tarjeta, de esa mochila que no explosionó, se iba a poder llegar hasta él. Si no, evidentemente, aquí no estaría. Pero no es lo único que hay contra Yamal Sugan, los reconocimientos, la mochila, el que haya suministrado los teléfonos. ¿No se acuerdan de la reunión en la cafetería de Tánger con Mohanad Almaladabas? Sorprendente para dos personas que apenas se conocen, se reúnen en Tánger. Eso hay que ponerlo en relación con el resto de pruebas. Ahora bien, Yamal Sugan, como dijo mi compañero de la A7, no era una persona nueva en estas libres. Yamal Sugan era una persona investigada a petición de las autoridades francesas. Por cierto, nada sospechosa de querer arruinarle la vida a él o de conspirar para arruinarle la vida a él. Las autoridades francesas en su día piden colaboración para investigar a Yamal Sugan, se le está investigando y por razones que después discutiremos, creemos que se le dejó de investigar. El Ministerio Fiscal planteó con respecto a Yamal Sugan la posibilidad de que se haya sacado la protección que llevaba en la nariz y se haya cambiado de ropa. Nosotros creemos que no, que no fue así. Yamal Sugan y Abdelmayid Bouchard, si es que son prácticamente idénticos a la foto de Yamal Sugan cuando fue detenido. Esas son las dos personas y por eso hay esa confusión. Son los dos reconocidos. Son los dos reconocidos. No es que se haya confundido la testigo. Es que ha visto a uno en un sitio y al otro se lo ha visto en el otro. Son parecidos físicamente. No ahora con el coste de pelo ni con la perilla, pero sí en la foto que tiene Yamal Sugan del día de su detención. Basta mirarle a él y a Abdelmayid Bouchard, del que hablaremos con posterioridad, para tener claro que ese reconocimiento, ese otro también es válido. Solo que está mal asignado y por eso no lo estamos alegando aquí. Les estamos llamando la atención. Ahora, en el coche de Yamal Sugan se encuentran unas huellas que hasta el día de hoy no han sido identificadas. Cuando se produjo la pericial de dactiloscopia, este letrado hizo lo que se puede llamar la pregunta tonta. ¿Cuándo fue la última vez que compararon las huellas del coche de Yamal Sugan con la base de datos de la Guardia Civil y la Policía Nacional? Me dijeron, en resumidas cuentas, prácticamente ayer. Bien. Pero una semana antes, este letrado había hecho la otra pregunta tonta. ¿Dónde se habían puesto las reseñas necrológicas de las personas que murieron en Leganés? Y esas se pusieron en una tercera base de datos, contra la cual no se han contrastado las huellas de encontrar en el coche Yamal Sugan? No es prueba. Es un antecedente. Y debemos decir que es un antecedente porque toda la familia de Yamal Sugan y sus amigos, socios, son residentes legales en este país. Por lo tanto, sus huellas sí están en la base de datos de la policía. Y no son esas las huellas porque ya se ha contrastado. ¿De dónde salen esas huellas? Pues nosotros pensamos de que alguna de las gestiones que hizo con sus otros compañeros. Eso no es prueba bastante de cargo, pero el resto sí. Señorías, vuelvo al ejemplo del banco. Las reglas de la experiencia. Si a un atracador lo reconoce una o dos personas, esa persona queda condenada por el robo. Aquí la han reconocido dos, tres personas. Tiene otras pruebas incriminatorias. Prueba directa. Yamal Sugan es una de las personas contra las que hay más pruebas. Y él lo sabe. Y esa es su preocupación. Él lo sabe. Nos hubiese ayudado mucho. Él fue de las personas que declaró. Tenía su historia aprendida. La tenía bien cogida. Solo que no pensaba que iban a llegar otras personas que iban a ratificar esos reconocimientos. Basel-Galjun. Bueno, Basel-Galjun vinculó su suerte a la de Fuad del Moraví. Bueno, él sabrá. Con respecto a Basel-Galjun hay pruebas directas. Entendíamos que había un gorro con unos pelos de Basel-Galjun hallados en Leganés. A fuerza de preguntar, al final descubrimos que el gorro estaba lleno de ADN de Basel-Galjun, porque era el arco sebáceo de la cabeza de la que se había tomado las muestras de ADN de Basel-Galjun. Se nos dirá que el gorro voló de Virgen del Coro a Leganés, o que fue llevado por Seúr, o que fue colocado ahí para perjudicarle, o que algún amigo se lo llevó. Lo cierto y verdad es que ese gorro hay que relacionarlo con lo que hablamos antes. Basel-Galjun se negó a contestar y aclarar la pregunta concreta. Si el gorro de Leganés era el mismo gorro que se vio en Atocha. Tuvo su oportunidad y no solo la despreció, sino que pasó de ella. Pasó de ella. Ahora bien, con respecto a Basel-Galjun, creemos que el Ministerio Fiscal especialmente ha aportado suficiente prueba de cargo que no vamos a entrar nosotros a interpretar. Pero sí, sí recordarles quién era el amigo de Kamal Akbar. Kamal Akbar el encubridor, ¿eh? Y lo decimos sin género de dudas porque además nosotros explicaremos después por qué lo creemos así. Pero Kamal Akbar el encubridor, cuando se le pregunta por Basel, dice, ¿cuál Basel? El de Teixeiro. Ah, ese Basel. Sí, el de Teixeiro, el de Meco, esto, lo otro. Su amigo Basel, que le vino a ayudar. Él conoce perfectamente el sumario, se supo defender, se vino a defender y así y todo creemos que no ha convencido a nadie. Fue reconocido y en esta sala, en esta sala la testigo varió su testimonio. Eso es verdad. La testigo varió su testimonio. Queremos recordarle la máxima experiencia, la psicología del testimonio. La testigo inicialmente, y en eso discrepamos del Ministerio Fiscal, en ejercicio legítimo nuestro derecho a discrepar, aunque estemos de acuerdo en muchas cosas, la testigo inicialmente reconoció a Basel Galyun. Y en ese proceso no de recuerdo, sino de construcción del recuerdo, que es muy distinto al recordar, no es lo mismo recordar que recrear un recuerdo, que eso la psicología del testimonio lo tiene muy claro, nos dice que estudiando un libro, libro cuya copia se nos entregó a todos, llega al convencimiento de que su recuerdo era equivocado y que el recuerdo actual, el construido, era el de Daud Ounane. Nosotros creemos que, y por eso hemos mantenido la acusación íntegra contra Basel Galyun, creemos, creemos, que el reconocimiento inicial de la víctima tiene el valor de la espontaneidad, el valor de aquel testimonio no construido. Y eso puesto en relación con ese silencio parcial, silencio culpable, es el que le da prueba de cargo bastante para acusarle de la totalidad de lo hecho. Junto con el hecho innegable, si recordamos el esquema, y perdónenme señorías que sea tan pesado con el esquema de mi querido amigo Antonio Segura, pero creemos que ese esquema es vital para comprender la estructura de esta organización. Y creemos que hay que incardinarlo en esa parte de la organización. Pero aparte de eso, Basel es amigo de Ravey, de Fuad, de Mujanar Almalada Abbas, de Serjan el tunecino. Vamos. O sea, compañías peligrosas. Evidentemente, señorías, ustedes saben lo que tienen que hacer con respecto a Basel Galyun. Nosotros creemos que no es desproporcionado, ni mucho menos injusto lo que estamos pidiendo, que valoren las pruebas de cargo que hay. Entonces, creemos que Basel es uno de los autores materiales de estos hechos. Abdelmayid Bouchard. Bueno, con respecto a él, esta mañana se han mencionado varios indicios. Nosotros creemos que Abdelmayid Bouchard sobran las pruebas. O sea, es que no hay por dónde, por dónde plantearse que Abdelmayid Bouchard no ha estado en la totalidad de los hechos. Tiene ADN suyo en Leganés. Tiene ADN en Morata. Hombre, lo único que faltó es el ADN arriba de los trenes. Porque aparte de eso, ha estado en todos los sitios demostradamente de forma científica, a no ser que aquí también cuestionemos el sembrado de ADN que debe ser una nueva política a seguir. Sembremos ADN. Pero es más, nos ha venido a contar aquí una película increíble. Este joven se fue de España con 1.600 euros y recorre toda Europa apuntando maneras para Ministro de Economía de República Bananera. Una pluma muy exagaz dijo un día, con respecto a su actitud, que era la multiplicación de los peces y los panes. Así es, solo que no creemos en los milagros. Este señor se fue de España huyendo de Leganés, que no es un hecho menor, sale de España y hace un recorrido que sube hasta Holanda y baja, miren por dónde, Alemania, por Alemania, donde mismo estuvo Ravey, hasta Serbia. Y vuelve con 400 euros. Bueno, nosotros creemos que eso sí que es un milagro. Y en eso vamos a tener que creer porque ahí están los 400 euros que le intervienen en su detención. Pero dice que nadie le ayuda. Sabemos una cosa cierta, su familia no le ayudó. Basta ver la declaración y la actitud de su padre para saber que la ayuda para esa huida fantástica no fue de su familia, fue de la organización. Pero de la organización vía Bélgica, vía Holanda, del Mayibushal, Ravey Osman, bajando por Alemania hasta llegar a Serbia. No sé, creemos que no es necesario decir nada más respecto al Mayibushal. Ustedes lo saben, señoría, 40 años de cumplimiento efectivo porque él participó en todos los hechos y esa es la pena que nosotros solicitamos como límite de cumplimiento con respecto al del Mayibushal. Mujanat al-Maladabas dirigía el centro logístico para el proselitismo de Virgen del Coro, que no es menor. Y era un centro en el que pasó todo Dios que era importante en esta causa. Serjan el tunecino. Aquí vinieron dos inquilinos de Mujanat al-Maladabas que se les preguntó si habían escuchado a alguien hablar con acento tunecino. Respuesta, Serjan. Bueno, nadie les había preguntado por Serjan. Creemos que es un testimonio lo suficientemente auténtico, espontáneo y natural como para tener valor incriminatorio bastante. Pero es que además de eso, él, y claro, él no pudo elegir a su hermano, pero pudo no ayudarle. Él es el hermano de otro de los implicados en estos hechos que no va a ser juzgado en este procedimiento por haber llegado a España tarde, pero que sí va a ser juzgado por lo mismo. Mantenía una relación de amistad con Serjan el tunecino. Casi nada, señorías. Él mantiene un hecho que nos llama la atención, como parte de la organización describida anteriormente. Una vez detenido, Fuat y Basel es la persona, según constan las actuaciones, que les visita, le lleva ropa, le lleva dinero. Vamos, el casero ideal. No se paga el alquiler y además le lleva ropa y dinero. Pensamos, señorías, que eso ha de valorarse en debida forma. Vamos a ir un poco lo más rápido posible, señorías. Fuat El Moravid. Fuat El Moravid es el gran error que esta parte debe reconocer. He sido incapaz de leer en debida forma el sumario durante la fase de instrucción para calificar en Fuat la conducta que él realmente comete. Nos hemos quedado en pertenencia, en grado de dirigente. Pensamos que su actividad va mucho más allá de eso, pero no tuvimos la capacidad, el conocimiento o la tranquilidad para haberlo evaluado a la vista de esas pruebas y haberle acusado por los hechos que consideramos que era culpable. Se han dicho muchas cosas con respecto a Fuat El Moravid. Fuat El Moravid es ese perdedor radical, hijo del notario al que me refería anteriormente. Él, según mi compañero Antonio Segura, y estoy claro que así es, es miembro de la comandancia de lucha de la organización que aparece descrita en el ordenador de Yamal Arnidán. Cuando vino aquí el experto del Instituto Elcano, nos describió a preguntas de esta acusación el perfil de la persona que realizó el documento mensaje al pueblo español. Fuat El Moravid El Amgar reunía todos y cada uno de esos detalles. Fuat fue el que nos dijo aquí que hablaba a la espera de la visa para ir a Alemania. Fuat fue el que nos dijo que había ido a Alemania, por cierto, y ahí estamos en el punto interesante. Al mismo lugar donde vivía Ravey, Zarlan, Zarbriken. Eso es tanto como ir a una ciudad comunidad autónoma. Es una región muy pequeña que se compone prácticamente de una única ciudad. Y mire por dónde, todos pasaban por ahí. Fuat nos dijo eso. Pero es más, Fuat, y esta acusación le hizo una pregunta concreta. ¿Usted que estaba esperando su visa a Alemania, dónde queda la embajada alemana? Ese es un indicio muy cualificado, señoría. Si su vida ha girado en torno a esa visa, lo menos que podemos esperar es que sepa dónde se la tenían que entregar. Tal vez no era cierto. Nosotros creemos que no era cierto. Es más, estamos seguros que no era cierto. Ha tenido tres años y medio para aportar un papel de la embajada alemana que dijese, este señor desde tal fecha está tramitando su visa. Si hay algo en lo que los alemanes son buenos es guardando papeles. Guardan todo. Peor que el archivo de India. Pero este señor en tres años y medio no nos ha aportado un solo papel para que le creamos mínimamente lo que nos ha venido a contar. Él hospeda a Rifat Anual, pero no cualquier día. La noche del 11 de marzo. Que se aloja en Virgen del Coro. Hecho que también incrimina a Basel Galjun, del cual ya me estaba olvidando. Pero a todo se llegará. Creemos que son hechos puntuales, concretos, que puestos en cadena lógica conllevan a aclarar la participación de esta gente. El camino criminal o el iter crimine se compone de que cada paso es anterior al siguiente y previo al otro. Señorías, ellos dieron todos los pasos para llevar a cabo este hecho. Con respecto a Orman Elganawi, lo mismo que con Fuad del Moravir. Cometimos un error de calificación. Lo sentimos realmente y creo que ha sido imperdonable porque él tiene una participación plena en la acción antijurídica y culpable global que lleva a cabo esta organización. Morata Tajuña prepara el escondite de los explosivos. Viaja a buscarles a Burgos. No por el puerto del escudo, por supuesto, pero viaja a buscarles a Burgos por la carretera de Burgos, valga la redundancia. Y realiza todas y cada uno de los hechos que podría haber sido acusado. No lo supimos ver. Nosotros no hemos querido modificar la calificación con respecto a él porque nos pareció que no era adecuado en este sentido desde el punto de vista jurídico. Ahora bien, cuidado, él tenía una relación bastante importante y acreditada con Hamid Azmirán. Hamid Azmirán se va a cuestionar por su defensa. Ya lo dijo el Ministerio Fiscal que era un magnífico planteamiento. Nosotros lo compartimos que es un magnífico planteamiento, pero no estamos de acuerdo y estamos seguros que esta sala tampoco va a estar de acuerdo con la nulidad de la entrada de registro en Cerro de Los Ángeles. Pero Hamid Azmirán no es una persona menor en esta organización, no como parte de la organización, pero sí como persona clara, concreta, que aporta algo que es vital. Esta mañana se planteaba es que no creemos que ellos lo hayan podido hacer. No, no. Si cada uno por separado, no. Aquí han sido todos de conjunto. Hamid Azmirán aportaba la financiación mediante el tráfico de drogas. Y eso él lo sabe y su primo también. Porque es su primo el que lo coloca en el trabajo de esta organización a esos aspectos. Contra Hamid Azmirán hay que tener claro, es que no es menor el tema de las drogas en la financiación de esta actividad criminal. Cuentan con tantos recursos, miren, no porque se los mande Bin Laden desde la montaña de Tora Bora, porque no fue así. Cuentan con tantos recursos y recursos suficientes porque personas como Hamid Azmirán se dedicaban a traficar con drogas para suministrarle a ellos esos dinero. ¿A cambio de qué? De la protección y de la actividad criminal de su primo. Con respecto a Mohamed Bouharrat. Mohamed Bouharrat, se han dicho muchas cosas aquí, nosotros no vamos a reiterar. Si llama la atención, es otro más, que dice que trabaja, pero que no tiene actividad ni siquiera bancaria, no existe un solo registro de sus ingresos, nada que acredite su versión de los hechos. Nada, señoría. Nada. Sus huellas están en el famoso Renault 19, reconoce un viaje del 11 de marzo a Teruel, que tiene su relación, y es la persona que estaba haciendo labores de información. Colegio Brains de la Moraleja. Labores de información, no un hecho menor. No un hecho menor, y por eso creemos que hay prueba de cargo bastante. A nosotros nos salen muy cualificados indicios más de siete. Rachid Bagliff. Hombre, es que Rachid Bagliff tiene una situación aquí un tanto privilegiada, porque en realidad él participa casi con la misma intensidad que Rafa Suyer en el total de las actividades imputadas a Rafa Suyer, y sin embargo, yo creo que nos hemos equivocado en la imputación hacia Rachid Bagliff, que tenía que haber sido más intensa de acuerdo a su participación en los mismos. Estaba presente cuando le estalla el detonador a Rafa Suyer mientras estaba probando el teléfono, estaba presente en el McDonald's. Me decía, aquí no hay quien se crea que estaba en la mesa de al lado, y que estaba en la mesa de al lado y que no escuchó nada y que no sabía nada. Él estaba en funciones claras y concretas en la mesa de al lado, funciones de seguridad de la reunión y punto. Eso es lo que él estaba haciendo. Pero hace muchas más cosas. Él está en casi todas las cosas en las que participa y se le imputan a Rafa Suyer. Su relación es clara, creemos que es evidente, nosotros creemos que él ha estado, aparte muy bien defendido, oculta muchas cosas de su participación, pero decir que estaba en la mesa del lado, pero que llegó con los de la mesa principal, bueno, no sabemos. Estaba en las dos reuniones. Con respecto a Saer del Jarrag. Aparte de lo que ya se ha dicho aquí, creo, y tal vez me estoy equivocando, pero hay un dato fundamental. Su teléfono funciona en la BTS correspondiente a Carmen Martín Gaita el 8 de marzo. Es una mera coincidencia que ese día se mudaron los suicidas de Leganea a ese piso. Sí, puede ser. Pero es que aquí no hay indubio, pero señoría, lo siento, pero es que aquí es claro y evidente lo que estaba haciendo él en Carmen Martín Gaita el día él va a Barcelona, supuestamente dice que se toma vacaciones en Semana Santa del 2004, viaje en el que pierde su documentación, su cartilla de ahorros, y que lo denuncia muchos días después o varios días después en Parla Madrid. Bien, bien, nosotros creemos que no es un dato menor que haya perdido la documentación en Barcelona cuando otros miembros de la organización estaban utilizando Barcelona para salir huyendo de España. Ciudad, por cierto, junto a la cual estaba instalado, Larvi Ben Salam y Kamal Akbar. Mire, el problema es que las coincidencias aquí son abrumadoras. Casualidades, ninguna. Todo esto es parte de un plan preconcebido. Ahora bien, él dijo que se había tomado vacaciones y se ha ido a Barcelona. Cuando vino aquí a declarar su jefe, dijo que no se había tomado vacaciones. Ese es un dato a tener en consideración, aparte de lo que ya se ha dicho. Con respecto a Abdelilah Alfadual Laquil, creemos que se ha dicho bastante, pero se vería, una vez más, qué casualidad que en su coche hayan restos de explosivos. Nosotros creemos que él cumplió una función concreta, que es el aprovisionamiento de medios de transporte. Y por cierto, y corríjame si me equivoco, porque fue él o Rachid Bagli, uno de los dos, no tengo bien la nota, pagó la fianza de Yamal Ajmidán cuando estaba preso en Marruecos. Bueno, le decimos fianza por hacerlo un símil al derecho español. Creemos que lo que pagó fue otra cosa, pero pagó la salida de Yamal Ajmidán de la cárcel. Bien, algún tipo de relación comercial importante habrán tenido, algún montaje de algún locutorio, algún café comercial, algo estaban planificando. Nosotros creemos que un atentado con 192 asesinatos y 1841 asesinatos en grado de tentativa. Eso es lo que estaban planificando. Mohamed Larbi Ben Salam es el gran amigo del encubridor Kamal Akbar, el que manda el teléfono a la familia de Afalá para que se comunique desde Irak. Pero, Mohamed Larbi Ben Salam tiene dos grandes pilares en este juicio. Dos personas que a nuestro juicio, y así hemos solicitado, se deduzca testimonio, vinieron a mentir para ayudarle. Kamal Akbar y Mohamed El Idrisi. Ya hablaremos de Mohamed El Idrisi, pero, bueno, evidentemente, si se necesitan dos que mientan para encubrirle o para sacarle de un lío como el de estas características, muy metido tiene que estar porque con uno hubiese bastado. Pues no, aquí dos. Él cumple una función concreta, y por cierto, éste también vendía ropa, si aquí todos se dedican al rubro textil, solo que no se le ha visto una sola prenda de ropa, no se le ha visto un solo ingreso. Uno vendía pañuelos, el otro camiseta, o vaya usted a saber qué, porque en realidad era un cuento que se aprendieron hace poco. Nosotros creemos que no vendían ni lo uno ni lo otro. Él estaba en unas funciones concretas en Barcelona, y eran las funciones de la huida de la gente de España. Esa era su función, y es una ruta hasta cierto punto lógica, no tan lógica como la que siguió el joven Buchar. La línea recta antiguamente era la distancia más corta entre dos puntos, y el joven Buchar hizo la vuelta por toda Europa para llegar a Serbia. Pero bueno, tal vez él eso no lo sabía. Pero sí, Barcelona es una ruta de huida lógica de la gente que actuó en Madrid. Y también es una ruta de acceso lógico a España procedente de Europa. Creemos que su función ha quedado plenamente acreditada, plenamente acreditada con lo que se ha dicho en la sala y lo que ha aparecido aquí. Se dice que era el mensajero del egipcio. El mensajero, y se le ha tratado de hacer ver como que era la persona que llevaba cintas y vídeos. No señorías, era el mensajero del egipcio y llevaba información operativa de una sección de la organización a otra. Esa era la misión de Larbi Ben Salam. Larbi Ben Salam cumplía eso concretamente. Y tenía contactos con Serhan, con Fuat, y evidentemente con Basel, como no podía ser menos. ¿Cómo no va a tener contactos con Basel si la suerte de Basel y la de Fuat están unidas? Unidas. No porque lo digamos nosotros, porque lo dijo Basel en su propia declaración ante esta sala. Dijo, si yo soy culpable, Fuat también. O lo dijo al revés. Si Fuat es culpable, yo también. Nosotros creemos que los dos son culpables, por lo tanto la suerte queda unida. Con respecto a Nacerín Busbá, se plantea, se plantea que como tiene un problema a la vista, él no puede ser la persona que realizó las falsificaciones imputadas. Es que creemos que el problema de la vista lo tiene de tanto falsificar. No queda acreditado que fue primero, si la falsificación o la enfermedad. Pero sí tenemos un hecho concreto. Tuvo más de 50 llamadas, 50 llamadas telefónicas con Jamal Agnidán. Las cuales, por cierto, no supo explicar para qué. Y no supo explicar para qué porque también se acogió a lo que hemos denominado el silencio culpable. Él se acogió a declarar solo a aquellas preguntas que le eran cómodas. Ante ello, 50 llamadas con Jamal Agnidán. La explicación es clara. Porque le estaban reclamando los documentos que faltaban. Le estaban organizando y trabajando organizativamente. Y, si no es así, haberlo explicado cuando tuvo su momento. Tuvo su momento. Queríamos preguntarle, queríamos someterlo a contradicción en esta sala. Y que nos hubiese contado incluso una historia, aunque no fuera creíble, pero que nos hubiese dicho algo. No lo dijo. Bien. Rafa Suyer. Rafa Suyer se presentó en esta sala como superinocente. Nosotros decimos superculpable y lo vamos a demostrar. Es así. Rafa Suyer cumple la función de bisagra. El bisagra, jurídicamente sería el cooperador necesario, pero creemos que al decir bisagra, se entiende gráficamente lo que él hizo. Él pone en contacto a los compradores con los vendedores. Pero no es un mero contacto comercial. Él realmente participa de toda la gestión del tema. Participa a tales extremos como que incluso, y eso es nuestra teoría, creemos que Rafa Suyer estaba probando para explicarles a otros cómo funcionaban los detonadores con un teléfono móvil. Y eso es lo que le pasó y lo que le explotó. Rafa Suyer sí tenía conciencia de lo que estaba traficando. Y tan es así que la tenía como que le explotó a él mismo. Es decir, cuando se habla del dolo eventual en el caso de Rafa Suyer, nosotros estamos convencidos, estamos convencidos que es así, señoría. Y creemos que se ha practicado tal cúmulo de pruebas. Es más, si Rafa Suyer fuese inocente, ¿por qué, como consta acreditado en las actuaciones, le iba a tener que decir a su familia, díganle a la cubana que se acuerde que estuve con ella el 28 y el 29? Es decir, estaba preparando una más de sus coartadas. Consta en las actuaciones, conversación intervenía en el centro penitenciario, y a ese respecto, creemos que es claro, ¿para qué la cubana iba a tener que mentir? ¿Para qué había que recordarle la verdad? No, lo que había que recordarle era justamente eso. Él participa, no en una, no en dos, en tres, en todas las reuniones. Entonces, creemos que el compañero esta mañana lo ha expuesto de forma brillante el hecho por qué Rafa Suyer debe ser condenado. Él tenía un dominio funcional del hecho pleno, pleno, señoría. Es él quien estructura los conocimientos. Y es más, cuando él deja de informar a la Guardia Civil, deja de informarlo por una razón concreta, porque si les informaba no obtenía su beneficio. No iba a informar de su actividad ni con los asturianos, ni con llamadas ni con el resto de la gente, sino hasta aquel momento en que hubiese hecho la liquidación del activo. Es decir, hasta el momento en que él hubiese sacado su beneficio. Cuando él se siente perseguido después de los atentados, después del 11 de marzo, es cuando trata de colaborar, pero no es una colaboración limpia y clara. Es una colaboración con ánimo espurio, por lo tanto, no beneficiable del atenuante pretendida por su defensa. El ánimo espurio ni siquiera es claro con la Guardia Civil, dice, ¿te voy a hablar de una persona? No. Él debería haber dicho, si era lo que... Si era lo que él pretendía realmente colaborar antes de que el procedimiento se dirigiese contra él, lo que tenía que haber hecho, y eso era una declaración íntegra, completa y clara. A estas alturas, realmente creo que es poco lo que podemos saber, poco lo que podemos saber con respecto a cuál fue el planteamiento que él se imaginó en su cabeza. ¿Por qué? Porque después de tantas cartas, tantas declaraciones, es muy difícil. Lo cierto y verdad, señorías, él puso en contacto y participa activamente a Asturias con la trama criminal de esta organización. Sin su participación, esta puerta no se abría. Por eso hemos dicho la bisagra. Es impensable, si hacemos, como dijo don Carlos Bautista el otro día, la abstracción de sacar a Rafa Zubier de estos hechos, nada hubiese sucedido. Nada, nada, nada. Rafa Zubier, cuando vio que entregando la primera muestra de explosivos, no había mayor interés en investigar, dijo, esta es la mía, ahora voy a hacer yo un negocio, y es cuando se estructura todo esto. Él sabía de la gravedad del hecho. Tan es así, y les recuerdo las discusiones en presencia de Lofti Svay con Antonio Toro en la discoteca el día 14 de marzo de 2004. Él sabía, él sabía que los atentados lo habían hecho sus amigos. Da lo mismo lo que digan los peritos químicos, él lo sabía. Y él sabía perfectamente que los explosivos lo habían traído de Asturias, sus amigos para sus amigos, con beneficio para él. La jugada le salió mal, le han pillado. Nosotros creemos que la pena que hemos solicitado, y que por cierto la hemos solicitado desde un inicio de estas actuaciones, de limitación de cumplimiento a los 40 años, es proporcionada. Y es proporcionada porque sin él nada de esto hubiese sucedido. No vamos a seguir hablando de Rafa Zubier sin recordarle una cosa. Ni cuatro fiscales van a poder conmigo. No, es que ni habían cuatro fiscales en la sala, solo dos, contamos mal Rafa Zubier, y lo único que pueden con él son ustedes, que son quienes tienen que imponer la pena y que la van a saber imponer. Porque esas cosas no son tolerables, su comportamiento no es tolerable, pero aquí no se está juzgando por su comportamiento en la sala. Aquí se le está juzgando por la acción criminal de la cual viene acusado. Es decir, por la totalidad de los hechos objeto de este procedimiento, porque él participó en la totalidad de los mismos. Y así lo hemos hecho en nuestro escrito de conclusiones provisionales y también en definitiva. Con respecto a José Emilio Suárez Traorra, nosotros creemos que ya se ha dicho suficiente. Sí queremos recordar una cosa con respecto... Sin José Emilio Suárez Traorra esto de hecho tampoco serían posibles. Sí queremos recordar una cosa que hasta el momento no se ha dicho en relación a la pericial psiquiátrica. Esta sala le preguntó al perito de psiquiatría clínica, distinguía entre el bien y el mal, respuesta...